Hace rato, oye. Bien, vamos un poquito, van a respirar. Carla Tarazona, quienes habla, y Melisa Paredes, nos fuimos al parque Sinchirroca en Comas a pasar una tarde divertida y alborotamos a toda la gente allá en Comas. Así que vamos a verlo y a disfrutarlo. Maravilloso, ¿ahí? Diviértanse con la nota. Era un momento de relajo después del programa. Acá en Sinchirroca, en el parque Sonar, hay un lugar buenazo para tomar una bebida. ¿Quieres? Y después un pasillito en caballo. Ya, vamos. No hemos pagado porque no has traído plata. Escúchame. No había yape, no había... ¿Y has entrado así nomás? Sí, no. Vámonos, la señora, la señora de la puerta. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Ay, qué lindos los caballos, me encantan. ¿Vas a subir el caballo? Yo creo que ocurre, debería de subirse. Que se sube el tío Cus. Que se sube el tío Cus, sí. No, pero pásale. ¿Qué más te puede pasar? Uy, pero no entro, creo acá. A ver, dame un segundo, dame un segundo. Espérate, espérate. Es que no se acomoda el pompis. A ver, vamos entonces a dar el primer paseo a caballo aquí en Comas. Bueno, es la primera vez en mi vida que me subo un caballo y me encantaba de verdad. Yo tenía miedo de verdad porque como que se iba a tambalear y dije, me caigo para un lado, para otro. Hizo bien que bajaras de peso, te das cuenta, si no, el pobre caballo. No, más bien este Melisa cambió un gato por un caballo. Sí, ¿no? Es que ella quiere el zoológico completo. Bien, muchachos, hemos llegado al zoológico. ¿Te acuerdas la canción? Chivita, chivita, chivita. Chivita, chivita. Chivita, chivita. Mira qué bonito, a ver. La de acá tiene blanco con negro, ¿no? Pero espérate, ¿esas allá no son ovejas? ¿Todas son cabras? Son galletas molestas, galletas molestas. Sí, mira. Oye, Carla, se parece a un ex tuyo. ¡Oh, ya! El que se quiere salir por la reja, ¿no? La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Carla, ¿cómo se recuerda de las gallinas que ponen huevos, no? Cuando pensabas que ponían huevos de oro y eran huevos misios, Carla. Bueno, pues damos inicio a la ruta de los cars aquí en el Parque Sin Chirroca en Comas. ¿Qué te pareció, Carla? Maravilloso. Vámonos. Así Carla choca su sex, así los choca con el car. Hemos llegado a la era prehistórica. Hemos llegado a la casa de mi vieja, perdón, digo, a... La casa de los dinosaurios. ¿Tu casa? No, la casa. ¡Ah! ¡Ay, mira! ¡Me muero! ¡Prenía! ¡Ah! No se imaginan la cantidad de juegos para pasar un día increíble en familia con todos los chicos aquí en el Parque Sonal Sin Chirroca. Así que yo ya estamos listos. Para irnos al canal, en Nuestro Dinosaurio. La parte más divertida donde nos sentimos identificadas, los globos. ¿Dónde estamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Happy Planet. Espero que la pasen muy bien. Diviértase. Escúchalo, vamos a pasar también porque paramos rebotando con todos lados. Oye, acá hay parrilla, acá hay de todo, ¿no? Es que aquí en el Club Sonal Sin Chirroca usted va a encontrar de todo. Te puede venir de muy temprano, pasas al día, cansas a los chibolos, los regresas a la casa y listo, se acabó, ¿eh? Bien comidos, oye. Además, te cuento que son pet friendly. Ah, por supuesto. Melisa, ya vamos con la comida, no te preocupes. Melisa, está con tus hijos, ahí están que se mueren. Quiero que los cuide, que haga algo, oye. ¡Ay, me encantó! Me encantó, la pasamos increíble. ¿Cómo al final me dejaron cuidando de nada? ¡No, sube! Imagínate, no habíamos comido nada recién a las seis de la tarde, pero hay una segunda parte más adelante. Vamos a ver la segunda parte de esa visita al Parque Sin Chirroca de Comas. Estuvo súper divertido. Oye, en los nuevos inflables, yo, pero reboté, reboté, recontrareboté. La pasamos increíble, la parte de los dinosaurios, la parte también de la espuma, que yo creo que no le han pasado. Nunca yo había montado un caballo la primera vez en mi vida. Yo lo único que sé es que mis hijos y mis sobrinos ya no quieren volver a salir con ustedes. ¿Por qué? Dicen que son, son paltas, son paltas. ¡No! Oigan, y a todo nuestro público queremos decirles que les vamos a regalar entradas para que vayan con toda su familia. Así que estén atentos al programa porque se llenen más regalos, porque estamos regalones en esta mesa. Así que ya saben, toda tu información en arroba, prendete, guión, bajo, oficial, tanto en Instagram como en Facebook.